¿Por qué te andas vistiendo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Así? Con ojos vestidos todos así extravagantes Pero dormir me lo he puesto ¿Por qué últimamente te andas vistiendo de esa manera? ¿Cuál es tu intención? ¿Por siempre me ha sido sexo? No, 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 no Para dormir, jovencito, últimamente estás rara ¿Qué te pasa? No, en serio, ya, en serio, ¿por qué te vestís así? No, es que vos normalmente no usas vestido O sea, bueno, sí usas vestido Pero para dormir siempre te pones un short o algo así Pero mira, hoy con vestidito ¿Cuál es tu intención? Yo no tengo nada ¿Cómo? No, yo te estoy diciendo porque ¿Cuál es tu intención? Que últimamente estás como que... Porque me entre más aire No, ganas de poner... Te estás criticando vos ¿Dónde estás criticando? Sí, te criticamos No, no es eso Solo y solo quiero saber ¿Qué te está pasando últimamente, jovencita? Porque andas tremenda Porque andas con... Bueno, ¿y vos qué te pasa? No, no No, me pasa nada ¿Verdad pelear conmigo? No, yo solo... ¿Peleamos? No, pero no quiero pelear Yo estoy diciendo... Te quería preguntar porque quería saber Pues vaya, eso es todo Ay, sí quería saber Ay, qué ronchitas de traer Además que yo me voy así como yo quiera ¿Algún problema? No, pero no hay nada de eso Hombre, simplemente que... Ya se resintió Se resintió No, solo te qued... Yo le estaba molestando O sea, solo que se me iba raro Que te pusieras ese Es que de hecho ese vestido Creo que te lo pusiste hace años Y recién te lo viste a poner Por eso te quería preguntar aquí Miren, aquí le voy a poner una foto a la gente Para que vea que de verdad No, no la pongo No la pongo Estaba más seca Estaba más seca No, pero es que por qué, pues ¿Por qué de la nada sacas ahí Que te quedas vestido diferente O sea, con un vestido para dormir ¿Qué es eso, muchachita? Yo conozco tus intenciones Y ya sé cuáles son Que ahí tengo otra cosa más Ya sé cuáles son tus intenciones ¡Te conozco! Te amo, suena a alguien Vaya, pues, ya Dígale, feliz noche Feliz noche, dígame